Yo soy Maya Franco, ecuatoriana de 31 años y soy comunicadora social, periodista cultural y también activista por los derechos de la naturaleza. Pertenezco a varios grupos de activistas, pero lo más importante que ha estado trabajando en este tiempo en estos últimos tres años ha sido Yas Unidos, que es un grupo un poco... se volvió en un momento un grupo como los movimientos Occupy del mundo, haciendo muchas protestas en la calle y asambleas para proponer una alternativa a la explotación de petróleo en Yasuní. El gobierno de Ecuador propuso la iniciativa Yasuní-ITT, que significa dejar sin explotar los campos ITT de Yasuní, porque representan una riqueza en biosfera y una riqueza natural. Entonces, el gobierno de Ecuador dijo, si el mundo nos para, si la comunidad internacional nos para por nosotros mantener el petróleo bajo tierra, sería genial. Entonces, escogieron un grupo de gente que estuvieron haciendo negociaciones. Luego, muchos años después nos dimos cuenta que estas negociaciones eran falsas, porque al mismo tiempo que Correa promovía la iniciativa Yasuní-ITT, también estaba mostrando concesionar roques petroleros a China, por ejemplo. Entonces, en el mismo tiempo paralelo que estaba promoviendo la iniciativa Yasuní-ITT, hasta que el 15 de agosto del 2013, él dijo en televisión pública que el mundo nos falló y que no funcionó la iniciativa, que el mundo no quiere pagar este dinero y entonces que tienen que explotar Yasuní. Eso fue un cambio de paradigma total para los ecuatorianos, porque nosotros creíamos en esta iniciativa. Hubieron muchos proyectos para mantener la iniciativa, para encontrar el dinero. Y Correa, de alguna manera, llega al poder como presidente con este discurso ambientalista verde y esa era un poco la revolución que él traiciona en 2013 cuando dice vamos a explotar la selva sabiendo toda la riqueza que hay ahí. Entonces, al principio, con la iniciativa, él decía tenemos que cuidar la selva, nos tienen que pagar porque es el pulmón del planeta y luego él mismo decide explotarlo. Lo interesante de esto es que él dice el mundo nos falló y nosotros somos pobres y tenemos que explotar el petróleo para salir de la pobreza. Esto es mentira totalmente. Porque el Ecuador tiene una historia de pobreza, pero no está listo para perder la selva ecuatoriana. Porque 40 años atrás se viene explotando el petróleo en la selva y la pobreza no se ha acabado. Entonces, es un modelo que ha demostrado que es injusto, enferma a las comunidades con cáncer, con enfermedades de piel, contamina su agua, hay violencia contra las mujeres, hay violaciones de derechos humanos, hay alcoholismo, hay enfermedades que ellos nunca tienen y nosotros lo llevamos cuando hacemos los campos petroleros ahí. Entonces, esta juventud que creció escuchando a Yasuni es un tesoro que hay que cuidar, se movió, se organizó y se creó Yasunidos, que es este movimiento de la sociedad civil organizada, que trabajábamos con desobediencia civil y empezamos a armar una petición de referéndum para que se consulte al pueblo ecuatoriano si queremos de veras explotar Yasuni. Todavía vivimos en un país muy corrupto y el gobierno de Correa tiene su poder en todas las instituciones del Estado, entonces no logramos realmente llegar al referéndum. Pero sirvió, sabíamos al principio, de hecho en el inicio, que tal vez íbamos a perder la batalla, pero sirvió para hacer una gran campaña de concienciación de la gente para que se informe mejor de lo que iba a pasar y para que defienda a Yasuni. De todas formas, la maquinaria de propagarla del gobierno es súper grande. Fuimos perseguidos, fuimos avergonzados públicamente en su informe semanal que él da en la televisión pública, todo el tiempo nos atacaba y fue muy difícil conseguir que el grupo este grande, que parecía que iba a ser un movimiento Occupy, se mantuviera grande y fuerte. Y además de eso, cada institución del Estado al que nosotros íbamos a denunciar nuestro caso, al final nunca dio un fallo a favor nuestro, entonces perdimos esta pelea, esta batalla. Sin embargo, llegamos hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, presentamos el caso y es un caso que ahora tiene medidas cautelares. Bueno, son guabranes todos, pero ellos se dividen en dos grupos. Y estos dos grupos están en aislamiento voluntario. Ellos han dicho que no quieren ningún acercamiento con Occidente, sin embargo, Correa está diciendo que esta es una riqueza nacional y nosotros tenemos que explotar a Yasuni. No se ha respetado tampoco las medidas cautelares. Hay un mapa que muestra la zona intangible, que se llama este sitio donde los indígenas aislados están, se llama la zona intangible. Y el Ministerio de Ambiente cambió los mapas científicos, ¿no? Estos mapas que muestran el recorrido de estas tribus y sus formas de vida. Por ejemplo, no siempre están en el mismo sitio, se mueven de sitios, entonces el gobierno dice, bueno, si no están aquí podemos explotar aquí porque ahora están acá, pero no se comprenden la manera en que ellos viven, ¿no? Entonces hay mucha desinformación y Correa tiene este discurso de que somos un país soberano, entonces no hace caso a las recomendaciones de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a las medidas cautelares. O sea, ni siquiera a veces asiste a los juicios o a las conversaciones que debe tener en la Comisión. Solamente lo ignora. Y mientras tanto sigue proponiendo bloques petroleros para explotar de la selva a las empresas chinas. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos endeudados a 20 años con China porque ya están vendidos bloques petroleros para ser explotados a 20 años de aquí por crédito, ¿no? Que además nosotros los ecuatorianos no sabemos en qué términos están haciendo estas negociaciones ni cuáles son las garantías que Ecuador está dando para nosotros tener crédito de China. No sabemos al final cómo se está haciendo esto, ¿no? Hay mucha violencia en el Estado. No podemos investigar, no podemos preguntar, no podemos pedir referéndum. De hecho, cambiaron las leyes de la Constitución a favor del gobierno y cada vez nos quitan más derechos a nosotros en la ciudad y también a los amazónicos que están en resistencia en la selva. Esta idea del socialismo del siglo XXI es una idea muy revolucionaria que calzó perfectamente con Ecuador, que era un país que tiene esta historia de pobreza. Era un país que necesitaba este discurso de revolución y cambio. Y él llegó al poder con este discurso, ¿no? Tomó todos los símbolos de la izquierda, tomó todo el discurso de la izquierda y prometió una revolución que iba a ser más justa con los pobres, que iba a respetar el ambiente, que le otorgaba derechos a la naturaleza y le volvía un ente jurídico que tiene derechos. Y bueno, parecía que junto con todos estos movimientos en Latinoamérica íbamos de veras a vivir una revolución. Pero Correa traiciona esto, no solamente porque va a explotar la selva y que se acaba la iniciativa y a su IDT, sino por toda la forma que tiene de gobernar. La ley de comunicación es una ley nefasta, se parece mucho a la ley de los años 30 de Franco en España, por ejemplo. Entonces, la libertad de expresión aquí está muy coartada. No hay avances en desarrollo en el campo, desarrollo agrícola, territorios y fuentes de agua dulce. Por ejemplo, en la sierra les están quitando a los indígenas y se están concesionando a corporaciones como Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, eso no es el sumac causal, que es este concepto indígena de well-being, o living harmony, ¿sabes?, con la naturaleza. No es verdad. Entonces, al final, lo que se vuelve el modelo socialismo del siglo XXI es una gran mentira, es una derecha con una máscara, El socialismo del siglo XXI utiliza mucho este concepto y en nombre del sumacausa, y de hecho, Correa dice que debemos explotar la selva, por ejemplo, para terminar con la pobreza y entonces deberás ser felices y estar viviendo en el sumacausa. Pero esto es una mentira y, al final, no es nada sumacausa, y sabes querer explotar la selva o violar derechos de comunidades que no tienen una representación, tal vez aquí en la ciudad, y se toman decisiones sin consultarles, sin tener en cuenta sus derechos, respondiendo a un modelo capitalista que ahora se llama la nueva matriz productiva en el Ecuador. Y, entonces, el socialismo del siglo XXI se queda con un concepto, con una idea vacía, vaciada, ¿sabes?, que violó muchos símbolos, que violó muchos significados, y que al final se ha vuelto una forma de gobierno injusta. Por ejemplo, con los indígenas, que son el grupo político más grande del Ecuador que ha conseguido que nosotros tengamos derechos, ahora, por ejemplo, son silenciados, son perseguidos, son vejados públicamente, y Correa actúa como si él es la única persona relevante políticamente aquí, ¿sabes?, y no les toman en cuenta ni a ellos ni a la sociedad civil que está pidiendo que los derechos se respeten. Entonces, lastimosamente en el mundo todavía, yo, por ejemplo, tengo una amiga alemana que vino de Alemania porque está estudiando politología, y cuando ella leyó sobre este concepto del socialismo del siglo XXI se alegró mucho y dijo, wow, esto es lo que necesita el mundo. Vino a Ecuador, investigó, y se dio cuenta que es un concepto vacío, ¿sabes? Entonces, pero lastimosamente en el mundo se sigue creyendo todavía que este es un concepto revolucionario, que nosotros vivimos bajo este concepto, que el gobierno de Correa y el gobierno actual de Ecuador es un gobierno progresista, porque la idea del socialismo del siglo XXI era progresista, pero en la actualidad y en la práctica eso nunca sucedió, ¿no? Entonces, para mí es importante sentar eso y decir que este es un modelo falso que ha demostrado que no funciona y que es lastimoso que en el mundo todavía siguen creyendo en esto, ¿no? Y me gustaría que el mundo se informe mejor, ¿sabes? Y que más allá de los eslogans o de las fotografías, ¿sabes? Como postcards de turismo, la gente de verdad se enterara de lo que sucede aquí, ¿sabes? Más allá de la postal de Ecuador y de su presidente que está en la Sorbona o en, ¿sabes? Desde Harvard, dando conferencias y charlas y hablando del suma causa y del socialismo del siglo XXI cuando tiene gente que está manifestándose en contra de todo lo que él está haciendo, que es este capitalismo verde, ¿no? Tenemos en la ciudad, bueno, tenemos dos tipos de resistencia, el campo y la ciudad. En la ciudad están las ONGs, están los movimientos juveniles, están las organizaciones indígenas que representan a varias comunidades del campo y de la Amazonía. Y en la selva es más complejo porque en la Amazonía hay comunidades, sobre todo las que están más cerca de la ciudad, que están a favor de la explotación petrolera. Y cuando más profundo vas a la selva encuentras una resistencia mucho más fuerte. De todas formas, es difícil hacer resistencia en la selva porque el gobierno solamente llega y pone su base de explotación petrolera en su territorio. Entonces ha habido muertes y asesinatos de guahoranes, digamos, a petroleros porque se meten en su territorio. Pero... Y bueno, causan mucha desigualdad y dividen a las comunidades en la selva, ¿no? Entonces la manera de ellos resistir es haciendo proyectos, digamos, de turismo comunitario o buscando fondos internacionales para de alguna manera visibilizar su problemática. Pero es gente que no está... que no tiene acceso a la comunicación o que cuando sale a la ciudad es maltratada. Entonces lo que hemos hecho es que esta resistencia sea una red que está en diálogo todo el tiempo con el campo y la ciudad. Entonces hemos hecho algunas manifestaciones y marchas durante... desde el 2013 para acá. en las cuales los amazónicos vienen caminando desde la selva. Nosotros les recibimos aquí, hacemos un gran encuentro, foros, charlas, entrevistas para periodistas internacionales o medios de comunicación internacionales. Y esa es una manera no institucional de hacer resistencia y de trabajar. pero además tenemos el apoyo de ONGs como Acción Ecológica o Amazon Watch, que es de Estados Unidos pero tiene oficinas aquí. Estaba también la Fundación Pachamama que Correa cerró. Entonces ahora las formas de resistencia se han vuelto muy creativas y siempre estamos como en ese diálogo campo-ciudad, ¿no? Campo-ciudad. Pero también es muy difícil mantenerlo precisamente porque no tenemos dinero, la propaganda del gobierno es súper fuerte. Entonces es difícil visibilizar. Y en el campo, en la Amazonía además corres el peligro que si tú estás en contra de la explotación petrolera. hay tribus que están de acuerdo, hay otras que no están de acuerdo y hay matanzas y divisiones. Entonces es más complejo de lo que parece, ¿no? Hay un impacto grande en esas comunidades también como comunidad. Entonces, igual últimamente, por ejemplo, el 2013 y el 2014 fueron años intensos de marchas y de manifestaciones, pero el gobierno de Ecuador nos perseguía, nos amenazaba, hacía informes policiales sobre nosotros. Entonces también como que la resistencia un poco, sabes, sigue existiendo, pero ya no desde esta manera frontal de estar, sino ya jurídicamente estamos haciendo más trabajo, ¿sabes? Hay organizaciones con la CIDH y con Human Rights y todas estas organizaciones que de alguna manera pueden ayudarnos a frenar la explotación petrolera en el gas unido. Y en la selva en general y también en el sur del país. Por ejemplo, no solamente ahora tenemos el problema del petróleo, ahora también está la mina en el sur del país, la minería a cielo abierto. También están quitando territorio a otros indígenas, que son los indígenas shuar. Están contaminando su agua, su tierra, y además se están matando los militares, ¿no? Y estos son crímenes que tampoco se visibilizan, que nadie se informa, que nadie sabe. Entonces también la resistencia se tiene que volver creativa, porque ya no puede ser tan frontal, porque pierdes gente valiosa si es que se vuelve, si es que sigue siendo más frontal, ¿no? Yo creo que el mundo tiene que buscar nuevos paradigmas de pensamiento y de acción. Y creo que ya no tiene mucho que ver con tu localidad, sino que es una lucha antisistémica. Y en eso nos encontramos con mucha gente que está en muchos sitios del mundo resistiendo. Y eso hace que seamos hermanos en nuestra causa, porque no estoy peleando por Yasuni, estoy peleando contra un sistema que violenta mis derechos, violenta los derechos de la naturaleza y atenta contra nuestra supervivencia. Entonces, no es una coincidencia que los grupos indígenas sean los que han mantenido estos recursos naturales, por ejemplo, con cuidado, ¿no? Es su diferente forma de ver el mundo y la relación diferente que tiene con el mundo que hace que ellos sean dueños de grandes territorios que todavía no están contaminados o que todavía podamos de alguna forma tener otra relación con el mundo y con la naturaleza que no sea la relación que Occidente quiere o exige, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que les diría a los demás activistas o grupos que están haciendo resistencia que es un trabajo difícil, que es un trabajo riesgoso, pero que es un trabajo hermoso porque tú estás peleando por una justicia climática y por una justicia social que es importante para este mundo, ¿no? Porque el capitalismo ha demostrado que es un modelo acabado, que es un modelo injusto, que no podemos seguir más viviendo así. Entonces, creo que es importante que esta gente que está trabajando sobre nuevos paradigmas y buscando nuevas formas de relacionarse con la vida, es importante que estemos unidos, que estemos informados y que sí seamos parte de una red de trabajo, no solamente de trabajo de oficina y activistas, sino también una red un poco holística, espiritual. Entonces, creo que eso, eso tengo que decirles a los demás grupos de resistencia, que es bueno, que es interesante que estemos en esta búsqueda de nuevos paradigmas, de nuevas formas de relacionarnos con la vida y que mantengan la fuerza y la unidad. Es súper difícil. Y a veces yo pienso incluso que no tiene sentido, ¿sabes? Que yo voy a morir y no voy a mirar los cambios por los que yo peleo, pero al menos siento que estoy haciendo algo y que no estoy sentada en mi casa mirando la televisión y que no me importa, ¿sabes? Entonces, nada, y una felicitación a todos estos grupos que están haciendo resistencia porque no es nada fácil en este mundo tecnológico y moderno y capitalista que te dice todo el tiempo consumir y que te dice todo el tiempo cómo tienes que vivir y de repente tú cambiar el switch, ¿sabes? de tu cabeza y con tus, con los tuyos, con la gente cercana a ti, intentar cambiar, me parece que es necesario para nuestra supervivencia, que es poético, que es una acción poética también y que solamente tengo respeto para toda la gente que hace resistencia porque sé lo difícil que es hacer resistencia, ¿sabes? Sí, y tú, con la gente que mandíle un tomar con la piedra, pero solamente hice una-t�대ia que le y yo con algo y muchoância y que está school tomando con las vacunas, ¡sabes, parолengar, buenos días y llámideos! Pues, aplica, es más podría ser una acción poética en unos alumnos y de eso, Gracias.